¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 49 de la guía de Assassin's Creed 2 de Ezio Collection lo estamos aquí jugando en la plataforma de Playstation 4 y bueno gente pues en la parte de hoy vamos a completar la memoria número 8 creo si no me equivoco ¿no? ahí está la memoria número 8 de la secuencia 7 ¿vale? en la parte anterior completamos la memoria número 7 muy cortita, mono de imitación ¿vale? Venecia 1481, 1485 y en la parte de hoy vamos con la número 8 y deciros gente ha habido un pequeño error ¿vale? como muchas veces me pasa que fileo a veces y es que cuando estaba viniendo ¿vale? porque ya sabéis ya lo dije al principio de la guía que yo cuando antes de empezar el vídeo voy hacia cerquita de la memoria para que vaya más fluido el vídeo ¿no? porque si grabo de continuo en el sentido de que a lo mejor imaginaos que la otra memoria acabó aquí pues todo este camino del vídeo os lo evito ¿vale? y entonces se comienza antes y va todo el vídeo más fluido pero de camino sin querer haciendo parkour no me he dado cuenta ya he cogido una pluma de Petruccio una de 100 que hay que es un coleccionable y evidentemente ya sabéis los que me conozcáis que yo haré una guía luego de coleccionables y bueno pues me ha jodido porque luego cuando ya lo recoja ya no estará pero bueno no os preocupéis porque os diré donde se encontraba ¿vale? no os preocupéis pero me jode pues por eso porque ahora ya no se verá en el vídeo pero bueno simplemente eso puede pasar es haciendo cuando vas ahí haciendo un poco el loco ¿no? vas bueno corriendo por los tejados simplemente en un salto he caído mal en una viga y la he cogido pero bueno en fin vamos con lo del vídeo gente con lo importante aquí la tenemos el inicio de la siguiente memoria aquí está Rosa así que vamos a hablar con ella a ver qué nos cuenta vale saltos y rebotes sube a la torre tan rápido como puedas escalando y saltando ok ahora vamos para allá epa tenemos tiempo vale vámonos por aquí ¿vale? os aconsejo que vengáis por aquí epa a ver si veo porque ahí está vamos hecho vale tenemos que subir a lo alto ¿vale? ya debo ir con calma porque creo que os va a sobrar tiempo al final ¿vale? madre mía tío yo no podría hacer esto con el vértigo que tengo tú que barbaridad vale es en esa torre ¿vale? es como esa especie supongo que es como de atalaya y demás ¿veis? con la nueva habilidad ¿veis? como podemos escalar ¿verdad? nada nos sobra tiempo ¿vale? ya estamos ahí está ahora no la voy a no la voy a sincronizar ¿vale? porque esto ya digo también que lo haremos en un vídeo dedicado única y exclusivamente a las atalayas ¿qué tal? has aprendido todo lo que yo podía enseñarte informaré a Antonio de tus progresos termina con tus otras tareas ya casi estamos ojo ¿ya está? joder saltos y rebotes sincronizados tío cada vez es más fácil loco que buena vale pues nada tío eh completado madre mía fijaos los florines que tenemos 41.101 florines tú o sea luego antes obviamente de prepararnos cuando toque la pelea por así decirlo importante y demás eh fuera de cámara a lo mejor os lo muestro ¿vale? eh ese segmento donde voy a comprar voy a comprarme armadura quizá algún arma a mejorar la vía y demás ¿vale? porque tenemos una barbaridad de florines así que hay que usarlo ¿vale? que si no al final vale tío pues nada estas bueno oye las anteriores nos han costado un poco más es verdad que la del vídeo anterior y esta pues han sido más cortitas ¿vale? simplemente pues bueno nos han enseñado ¿no? nos están enseñando a movernos eso quiere decir que va a haber que escalar y escapar seguramente o sea mejor el cuello lo que queráis y aquí tenemos memoria 8 completada venecia 1481 1485 y atención porque en la próxima parte terminamos ya terminamos secuencia gente acabamos con la memoria 9 y terminamos y pasaremos a la secuencia 8 madre mía como me está gustando este juego tío o sea en serio no os hacéis una idea de lo que estoy disfrutando con él o sea a lo mejor no soy muy expresivo no se nata tanto pero o sea me está encantando tío o sea me está flipando el juego sinceramente os lo digo o sea sinceramente es un juego que que me está encantando el 1 me gustó mucho ¿vale? porque el 1 al final es el que da comienzo ¿no? con con la saga con las ideas pero este es que o sea está tan bien recreado tan bien hecho tiene tantas cosas o sea es que sinceramente me encanta así que nada no me quiero enrollar más gente eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así que lo apoyéis con un buen like que os agradezco un montonazo el apoyo cualquier cosita aquí abajo en comentarios ya sabéis quejas, sugerencias, reclamaciones todo lo que queráis y no olvidéis de suscribiros de activar la campanita para no perderos contenido del canal y ahora sí un servidor se despide y nos vemos con más chao